Cuando llegamos a ti Señor Éramos como rocas sin labras Duros, arrogantes, egoístas Así en vos Llegaste tú como paloma Y un corazón nuevo tenemos hoy Para servir, para alabar Y exaltar a nuestro Rey Nuestro Dios Y hoy es el tiempo que te servimos A ti, por ti, para ti Siempre Llegamos a ti Señor Éramos como arcillas sin moldear Duros, arrogantes, egoístas Así en vos Llegaste tú como paloma Y un corazón nuevo tenemos hoy Para servir, para alabar Y exaltar a nuestro Rey Y hoy es el tiempo que te servimos A ti, por ti Para ti, para ti Siempre Sin importar Sin importar la adversidad Sin importar la oscuridad Sin importar la tercera Allí es el tiempo, por ti Por tu libro Es el tiempo que te va akum Por tu amor